Es una lástima que la cámara no tome los aromas que hay acá, porque se sienten de salamines, de ahumados. La verdad es que es una fiesta venir a Espochef y encontrarse con nuestros emprendedores, que hay muchos de diferente tipo, que hacen comidas, que elaboran, bueno, productos, pero también nuestros fabricantes, industrias, por ejemplo, encontrarse con Essen, que es una fábrica de orgullo santafesino, de venado tuerto. Incluso hay gente que viene de otros lugares del país. Hay un puesto de unos chicos de Pinamar, que es la cuarta edición a la que vienen, o vendedores de los elementos que se necesitan para la cocina, como el caso de Garbarino, bueno, fábricas de dulces como Littier, además de los que saben de cocina, y bueno, Mariano Pelufo, que todos los años nos ayuda a organizar, incluso con los nuevos talentos que están apareciendo en los medios y en las redes ahora. Así que es un verdadero orgullo este resultado, que es producto de la continuidad, porque no existiría esta realidad si no hubiéramos hecho todas las Espochef anteriores en Semana Santa, como una especie de programación de la ciudad. Esto no es producto de la casualidad, sino de una ciudad que viene trabajando seriamente hace años. Y por lo tanto, el desafío de crecer y mirar hacia el futuro con este mismo nivel de organización y de preparación de lo público y lo privado, que nos parece que es el secreto de que veamos éxitos como este, en un momento de dificultades de la economía y de que la cosa no está tan bien, por lo tanto vale doble generar oportunidades y generar actividad y movimiento. Gracias. 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 Gracias.